Muy buenas androides, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? Después de dos semanas de no subir video, pues bueno chicos, estamos aquí de regreso nuevamente Después de dos semanas vuelvo a repetir, bueno, debido a examen, para ingresar a la universidad y tal, ¿vale? Ya estoy de regreso nuevamente Hoy con un excelente video, como están viendo en el título del video Un excelente emulador, sorprendente emulador Lo vuelvo a repetir con un énfasis, sorprendente Porque la verdad es que me quedé muy fascinado, muy anonadado al ver este excelente emulador Que bueno, es muy potente Así que si quieres conocer este excelente emulador que te traigo en el día de hoy Ya sabes lo que tienes que hacer, solo quédate aquí, que ya comenzamos Y bueno chicos, ya estamos aquí de regreso dentro del juego, dentro del emulador, como quieran llamarle Como pueden estar observando, es una interfaz muy simple Una interfaz bastante, pues, no muy llamativo, pero sí bastante simple, ¿vale? Así que bueno chicos, en el lateral izquierdo veremos las categorías Tanto como mis juegos, los de pelea, acción, arcade, entre otros, muchísimos más En el lateral derecho veremos tres opciones Que es el crear de perfil, el de mensaje Y otro que viene siendo, pues, unas flechitas que la verdad no entendió ni para qué es eso Así que no les comento nada, no les recomiendo que muevan absolutamente nada de ahí Así que no va a haber ningún problema Eso sí chicos, el emulador está un poquito en japonés Bueno, un poquito, un poquito mucho Bueno, los títulos están en japonés Eso sí, solamente los títulos Es decir, los nombres están en japonés Porque el juego está en sí en una región europea Lo cual va a ser en un idioma, pues, inglés Obviamente típico de los juegos en idioma inglés Tanto las de pelea, The Taken and Fighter, Marvel vs. Capcom Todo eso, bueno, creo que Marvel vs. Capcom no va a estar en inglés La verdad, no lo sé Pero bueno, este emulador nos permite descargar los juegos dentro de la aplicación O dentro del mismo No necesariamente tenemos que ir al navegador Descargar los juegos de una página Ir al gestor de archivos Instalar los juegos Y tal, y ya No, en esta misma aplicación nos permite descargar los juegos Vamos a intentarles Ahora les voy a mostrar un poquillo a ello, ¿vale? Cabe destacar que, bueno, la grabación ahorita mismo está un poquito lagueada Un poquito mucho Pero bueno, los que tienen el botoncito de más O una flechita con el símbolo de más Es porque, bueno, tiene aparte otros emuladores O bueno, otras ROMs Que, bueno, viene siendo la Magic Plus O otros juegos en sí que, bueno, salieron de misma versión Pero con unas modificaciones un cuanto raras Que también estaban en las maquinitas O en los arcade, como se les diga en su país Pero aquí en México se les dice maquinitas, ¿vale? Veremos que, bueno, nos salen estos típicos juegos En la Magic Plus 2 La Plus, vamos a darle en la Plus 2 Y como pueden estar observando Nos sale esa pequeña ventana Que, bueno, viene siendo la ventana para descargar Y cabe destacar que, bueno, rara vez se les va a llegar a cancelar la descarga O les va a dar error al descargar, ¿vale? En todo caso le dan descargar varias veces Hasta que, bueno, aparezca el símbolo de que ya se está descargando Y listo Vamos a cerrar esto Porque, bueno, no lo necesito Una vez descargado ya el título Nos va a aparecer o nos va a saltar una pequeña ventanilla Donde nos va a salir el título del juego Más qué versión es En todo caso yo descargué la Magic Plus O bueno, ya tenía descargada la Magic Plus Y nos salen distintos botones Tanto como el de iniciar, continuar, el de replay, el de modo online, el modo netplay y el modo IPS, ¿vale? En el modo online, pues nosotros podemos crear un servidor para poder jugar con amigos Iniciar una partida en modo online Y jugar con amigos y vale Obviamente nosotros tenemos que crear la ROM ID Una contraseña o pues inicial, ¿vale? Acaba destacar que no he probado el modo online Así que no sé si realmente funcione Pero en todo caso no voy a poner en el título que pues Modo online, ¿vale? Así que no sé si funcione realmente el modo online En todo caso no tiene ningún problema Como pueden estar observando me va bien fluido Ustedes están viendo con un poquito de lag ahorita mismo Pero bueno Los botones están en perfecto estado En el modo de coin Pues todo funciona perfectamente Ahí se me acaba de laggear, no sé por qué Pero a mí me va perfectamente Ya he elegido los personajes Como pueden estar observando Ya todo funciona con perfecto normalidad El joystick, eso sí, lo que me fascinó fue el joystick Como pueden estar observando No se traba para nada Como los típicos emuladores Donde se laggean También los botones se laggean Así que no tienen ningún problema En cuanto a eso, ¿vale? Y bueno chicos Como pueden estar observando también Ya se ha creado una pequeña miniatura Dentro de este Y así que ya vamos a saber Cómo es el juego en sí Así que les recomiendo eso Para que bueno Ya tengan su miniatura personalizada Automáticamente dándole a guardar y salir Y ya se les quedará Pues la miniatura, ¿vale? Algo que se me comentó pasarles, ¿vale? Es de que bueno Si ustedes quieren crear una sala privada O quieren intentar jugar el modo online Con sus amigos Pues simplemente se crean un perfil Y listo, ¿vale? Dándole en el muñequito Dándole en el botón azul segundo Y les va a saltar esta opción Que dice register Y se les pone el nombre de usuario Y la contraseña que ustedes deseen Así que pues nada chicos Espero que les haya gustado muchísimo Este excelente emulador Que la verdad a mí me fascinó muchísimo Les vuelvo a repetir No hay nada de lag La aceleración del joystick Y de los botones ABCD Pues van perfectamente Sin ningún problema de input lag, ¿vale? Así que recuerden que aquí abajo En la descripción del video Tienen este excelente emulador Sorprendente emulador Porque la verdad es que me fascinó muchísimo Un emulador que la verdad No creí que iba a satisfacerme Pero la verdad es que me encantó muchísimo Eso sí Yo este emulador lo he probado en un Moto G4 Yo cuando aquí le mandé la aplicación a mi amigo Me dijo que la aplicación no se la había instalado Porque bueno, era un Xperia No recuerdo qué era El XA creo Entonces no le he instalado en ese Así que no sé si les voy a instalar a ustedes Así que cualquier problema No es mío Sino de su dispositivo Que no se lo permite instalar Así que pues nada Espero que les haya gustado muchísimo Recuerden dejarme su like Suscribirse a este canal Y comentar qué tal les pareció Sin nada más que decir Yo los dejo aquí Nos vemos en siguientes videos Se cuidan Un abrazo Y hasta luego ¡Suscríbete!